Sufre mucho con el tema de el dinero. Sí, sí. Acá dice rata, a mí no me gusta tratar así a la gente, pero como es un carpetazo, pero me dice... No, bueno, ponele, definime rata. Yo, para mí, soy... Cuidadosa con el dinero. Cuidadosa con el dinero, austera. Austera, me gusta la palabra austera. Austera. Es una buena palabra, lo que pasa es que la austeridad acá me dice que... Está mal vista la austeridad, chicos. Está mal vista, bueno, no sé si está mal vista, pero acá el detalle que me ponen, mirá si son malos, dice... Su chofer, cuando está en la cochera de la casa, tiene que leer el diario con una linterna porque usted no la deja prender la luz, porque la luz es cara. No es mi chofer, es un empleado que trabaja. Que trabaja en casa. Que trabaja. Que no sé a quién llega. No, no, que trabaja en la oficina, pero pará. ¿Qué pasa? La cochera tiene luz automática o manual. ¿Y entonces? Entonces si vos entrás, obviamente se prende la luz. Claro, listo. Ahora, si vos te querés quedar media hora leyendo adentro de la camioneta... Sí. No, estás prendiendo toda la cochera manual para leer... No, mi amor, anda a la vereda que hace bien el aire fresco. Bueno. ¿Está mal o no? Eh, brava en serio. Chicos, no hay luz más cara que la que no se usa. Tiene razón. Y por el medio ambiente también. Es cierto. Muy bien. Que vayan a leer a la vereda. Perdón. Perdón. Perdón.